El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Hay que ver los antecedentes Sus antecedentes no solamente curriculares Sino de orden humano Cuando tienes a un sujeto como Meade Y te das cuenta de cómo lo fueron llevando por diversas secretarías Que ahora eso lo hace pretender presumir de experiencia Vamos a ver cuáles han sido sus resultados Vamos a ver cuál ha sido su labor social Vamos a ver en qué momento Fuera de estas reuniones que tiene ahora de pre-campaña Y que de alguna manera intentan mostrar algún acercamiento a los ciudadanos Él se ha involucrado realmente en alguno de los graves problemas que seguimos enfrentando Y que se han ido acrecentando No, no hay nada El señor Ricardo Anaya, pues qué bien que domine el francés Qué bien que hable inglés Y que tenga un sentido musical Y que sea un buen orador Pero tampoco lo hemos visto desempeñarse en una función pública Ni siquiera se preocuparon por tener alguna de esas fundaciones que los arropan No han hecho nada ¡Gracias! 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 Gracias.